¡Gracias por ver el video! Ahora lo analizaremos y muchísimas gracias a todos ustedes por interesarse por lo que podamos conversar, debatir hoy. Voy a empezar con una breve introducción biográfica para completar algunas de las cosas que amablemente ha dicho Pepe, para que sepáis un poco de dónde vengo. Hay un tópico muy español que es que el que habla mal de España es español, el que habla mal de sí mismo es español y todo eso. Yo soy española por elección, yo decidí ser española, lo cual no me hace una mejor española ni una peor, sino sencillamente yo he querido ser española, lo cual, en fin, biográficamente tiene su importancia, supongo. Como mi acento de lata, soy de madre argentina, medio argentina, he vivido en Argentina muchos años, mi padre era francés, de una familia española. Y yo llegué aquí, nací aquí, un poco por casualidad, porque mi madre estaba por aquí, me adelanté un mes, iba siempre con prisas, me adelanté un mes y nací en Madrid. Sí, pero si no podría haber nacido probablemente en Londres, que era donde vivían mi madre, mis padres en esa época. Y luego volví a España, venía mucho a Soria, a un pueblecito, a Medinaceli, a pasar los veranos y las navidades, pero no volví a España de verdad hasta ya un poco, una cierta edad, con 21 años, 22 años, cuando estaba haciendo un doctorado sobre historia española, que, como contaba Pepe, lo hice con un maestro, con John Elliot, que es un maravilloso hispanista, un gran historiador, que está aquí en Madrid, por cierto, estuve tomando un café con él esta mañana, tiene 83, 84 años, sigue tan preocupado por los asuntos españoles como siempre, y tan lúcido como siempre. Y, bueno, me vine aquí a hacer un doctorado de historia española del siglo XVII, y llegué con esa visión, tópica, que muchos anglosajones, que no es el caso de John, pero que muchos anglosajones o extranjeros tienen sobre España, una visión de una España un poco oscura, atávica, un tanto folclórica, en cierta manera reñida con la modernidad, con los principios democráticos, una España apasionante, fascinante, pero con un lado oscuro, la gran leyenda sobre esa España. Y llegué aquí, con esa visión como historiadora, para trabajar en los archivos de la Casa de Infantado, sobre un personaje del siglo XVII, Juan de Palafox y Mendoza, y descubrí en esa experiencia, de esos años, de historiadora, y luego empezando a tener contacto con la vida pública o la vida civil de Madrid, de España, de esos años, todo lo contrario, descubrí a través de los libros y los archivos la impresionante historia española de reconciliación, el inmenso esfuerzo que a lo largo de 500 años de difícil historia en común ha ido haciendo España y los españoles para conseguir algo que es muy difícil y que probablemente sea el gran asunto de la modernidad, que es vivir juntos los distintos. Somos una nación muy diversa, somos una nación mucho más plural que muchas de las otras grandes naciones del mundo, en muchos sentidos, no solamente en los castellanos y catalanes, gallegos y andaluces, etc., sino también, ya en la modernidad, republicanos, monárquicos, ateos, creyentes, etc. Y primero, a través de los archivos, mirando en el siglo XVI, el siglo XVII, y luego más adelante, a través de la vida política, y mi primer contacto con la política, estamos hablando del año 97, 8, 9, me di cuenta que esta todavía muy joven democracia estaba haciendo unos colosales esfuerzos para superar, digamos, la profunda y gravísima agresión de quienes sí eran, en mi opinión, profundamente reaccionarios y contrarios a la modernidad, que eran los nacionalismos, que era el separatismo, que era el terrorismo, que eran quienes no creían en esa España democrática, esa España nacida en la transición, esa España moderna, esa España constitucional. Que ese esfuerzo de 500 años de ir a intentar reconciliando la diversidad profunda de España en una España que fuera, eso, en una paz civil española, que es, en definitiva, nuestra constitución, ese enorme esfuerzo de 500 años estaba siendo atacado profundamente por elementos reaccionarios. Y así fui, de una manera u otra, estoy haciendo una síntesis un poco burda, quizás, pero real, digamos, apasionándome por la política y por España. Cuando terminé la tesis doctoral, decidí empezar a trabajar en un periódico, el Periódico del Mundo, entonces, como editorialista, metiéndome cada vez más en la política, y en un momento dado decidí dar el paso abiertamente a la política. Y mantuve una conversación, y esto es una anécdota que he contado alguna vez, con quien era entonces el director del Mundo, mi jefe, con quien tenía una estrecha relación, trabajábamos yo en opinión hacia los editoriales, y fui a verle un día y le dije, a Pedro J. he decidido irme al Partido Popular a trabajar de jefa de gabinete del secretario general. Y entonces me miró con absoluto estupor, entonces estaba allá en la radio, tenía, era jovencita, pero tenía un cierto recorrido, un cierto, en fin, mi pequeño nombre, un hueco, la comodidad de opinar sobre unos y otros y no tener ningún coste a cambio de hacerlo, que es la vida del tertuliano. Y Pedro J. me miró asombrado y me dijo, tú estás absolutamente loca, me dice, no te das cuenta que el periodismo es política sin responsabilidad. Y yo le dije, bueno, no sé si el periodismo es política sin responsabilidad, yo supongo que no y es una butat tuya, pero precisamente eso de la responsabilidad creo que es absolutamente clave y capital. Y si queremos que la política en España, y en ese momento en la época de la negociación con ETA, del Estatuto de Cataluña, en la época de Zapatero pura, en el año, estamos hablando del año 2006, cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y en mi caso creo que significa dar el paso del periodismo, del columnismo, del tertulianismo a la política activa. Y eso fue lo que hice en el año 2000, luego entre el Congreso, 2008 y ahí en adelante. Y cuento esto porque, para intentar entender lo que mi visión es de la política o de España, de lo que es el constitucionalismo, lo que es la España constitucional y también lo que es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en la defensa de eso que hemos conseguido y que es tan importante. Y ahora voy a hacer un salto, si me lo permitís, a la situación actual y a dónde estamos ahora. Que yo creo que todos vosotros, ustedes lo saben mejor que yo, basta leer la prensa para comprobarlo y para ser conscientes de dónde estamos. Yo intentaba describirlo en un artículo lo que publicaba ayer como es una situación de emergencia nacional. Y es una situación de emergencia nacional, se nos olvida a veces por los comportamientos de unos y otros, como si no estuviéramos en una situación de emergencia nacional, pero sí es una situación de emergencia nacional. O sea, es una situación de emergencia porque precisamente esa España constitucional, esa España capaz, reconciliada consigo misma, con su pasado y unos con otros, con nuestras dificultades, es lo que está siendo atacado por dos crisis, o está siendo, digamos, bajo dos crisis, o atacado desde dos flancos que coinciden, que son muy distintos en algunos aspectos, pero claramente coinciden en sus objetivos. Uno de ellos es el separatismo, es el secesionismo, y el otro es el populismo radical de izquierda, es el populismo de izquierda, es el neopopulismo, lo que queramos llamar. Probablemente a ninguno de ellos le gustaría la comparación, que al señor Iglesias se le compare con la derecha del señor Mas, le horrorizaría, y a la gente del entorno del señor Mas, que le compare con la gente de Podemos, probablemente también, pero son dos formas de populismo muy parecidas en sus métodos, y desde luego, y rotundamente en sus objetivos. En sus métodos, en la, digamos, demonización del contrario, llámese la casta, llámese Madrid, en su simplificación de los problemas complejos, la vida política y la vida son problemas complejos, que tienen soluciones complejas, y ellos los simplifican, y en la, en fin, en la demagogia masiva que se utiliza, los esloganes sencillos, y como digo, sobre todo, en el objetivo, que es la impugnación del régimen vigente, del sistema constitucional, puesto en marcha, o elevado, o levantado, en la transición, con el esfuerzo de muchos. Si vamos a cada uno de esos dos, de esos dos ejes que cortan a través y que coinciden en su ataque al sistema, evidentemente, en el caso del separatismo, eso no era un soufflé, como se ha venido advirtiendo, digamos, celebrando, diré, desde que era un soufflé que se iba a desinflar, ¿no? El independentismo continúa, no es lo que busca, no busca necesariamente, o hay sectores en ese mundo que no buscan la independencia como tal, es decir, desgajar a Cataluña del mapa español pasado mañana, lo que sí buscan decididamente y todos ellos es la soberanía, es decir, el derecho a poder hacer eso en el momento que eso toque, que no es lo mismo, no es lo mismo buscar la independencia allá que el derecho a decidir, buscan el derecho a decidir, es decir, la soberanía, es decir, la negación del derecho a decidir del conjunto de los españoles, ¿no? Y eso sigue en marcha, sigue con su agenda, con sus dificultades, evidentemente, no es un proceso fácil de hacer en una Europa más o menos ordenada, más o menos, digamos, en un estado de derechos existen, se respetan dentro de un orden, pero eso avanza con sus dificultades, pero ese proceso va avanzando. Y el otro, que se une a ese, de manera muy fuerte desde hace unos pocos años, de una manera irrumpida, con gran fuerza, pero con raíces probablemente más antiguas, es el nuevo fenómeno del populismo de izquierdas y Podemos, ¿no? que básicamente, por resumirlo muy crudamente, es buscar, impugnar la transición, ganar una guerra civil para excluir a la otra mitad de España, ¿no? no hay, o sea, es bastante viejo y bastante conocido en sus objetivos como en sus métodos, ¿no? No se, lo que se impugna en la transición no es la casta, etcétera, se impugna esencialmente la reconciliación entre españoles, la capacidad de vivir juntos, lo que se busca la imposición de un modelo social sobre otro y la expulsión de otro. Eso viene, además, aderezado de unos elementos, en fin, boliviarianos que le dan un toque ya sencillamente grotesco a todo el experimento, ¿no? Decía Pepe que yo mañana me voy de viajes y me voy de viaje a Venezuela porque tengo una estrecha relación con la oposición democrática de ahí, se cumplen dos años del encarcelamiento de Leopoldo López, soy amigo suyo, amigo de su mujer, amigo de sus padres y aparte de amigo, me he hecho amiga por afinidad política, ideológica, no es que fuera amiga luego ha sido, hemos coincidido porque su batalla es la nuestra, la batalla por la democracia, por la libertad y lo que les pasa a ellos nos afecta a nosotros y como estamos viendo ahora también lo que está pasando aquí tiene vinculaciones con lo que ha pasado yo allí, ¿no? El privilegio, y esto es yo lo que, el mensaje esencial de lo que yo intento siempre transmitir, he intentado a lo largo de mucho tiempo transmitir al ámbito del partido al que pertenezco y también a nuestro ámbito general, mucho más allá del Partido Popular, creo que a todas las personas que compartimos unos valores democráticos comunes en España, que somos muchos y que va más allá del partido, la sociedad civil y otros partidos políticos, es que el problema no es tanto lo que busque el separatismo, ni los locos que estén, ni los desatados que estén, ni los desenfrenados, ni tampoco el problema es que el señor Iglesias tenga una agenda de devastación y destrucción de las instituciones democráticas, tradicionales, que lo tiene, por supuesto, basta ver sus ruedas de prensa, el problema somos nosotros. El problema o la clave es qué hacemos los que sí compartimos unos valores democráticos, los que sí creemos en el Estado de Derecho, los que sí creemos en el pluralismo político, los que sí creemos en la libertad individual, los que sí creemos en la solidaridad entre personas y territorios, los que sí creemos que tiene que haber ley y respetarse, qué estamos haciendo nosotros, qué hemos hecho nosotros a lo largo de 30 años con nuestra democracia que tanto costó, si vamos a la historia de España, conseguir y que sean frágiles porque las naciones, los Estados no alcanzan la libertad y la democracia para siempre son objetivos, no son objetivos que se consiguen y punto, son horizontes hacia los cuales hay que trabajar permanentemente, qué hemos hecho nosotros y qué estamos haciendo. Y ahora voy a hacer un poco otra vez hacia atrás. Yo creo, y esto lo he dicho públicamente y aquí creo que hay que hacer un mea culpa colectivo en todos los partidos, pero unos más que otros, desde luego, yo creo que aquí la izquierda tiene una responsabilidad capital y gravísima vinculada a asuntos que podemos debatir luego de la historia, pero frente al separatismo, frente al nacionalismo, por llamarlo como es, la historia de estos 30 años ha sido la de una gran abdicación por parte del Estado y los partidos nacionales y de las instituciones del Estado y la sociedad civil nacional. Hemos, todo entre todos, unos más que otros, insisto, cada uno tiene lo suyo, convertido el nacionalismo en el único interlocutor válido de determinadas comunidades autónomas. Las inécdote, o sea, escoger la parte por el todo, eso se ha ido imponiendo de una manera total hasta el punto de que en el Congreso de los Diputados yo he asistido a debates cuando el presidente de la Cámara da la palabra a un grupo nacionalista catalán dice que el grupo catalán tiene la palabra, o sea, que no es el grupo catalán quien tiene la palabra, tan catalán como ese grupo de Convergencia y Unión, ahora Convergencia barra ya un no Unión, Democracia y Libertad o como se llamen, tan catalán como ellos son los diputados catalanes del Partido Popular o del Partido Socialista o de quien fuera. lo hemos convertido, insisto, al nacionalismo un interlocutor válido, único de esas comunidades durante mucho tiempo también en el caso del País Vasco. El PNV era, si habla el PNV habla en nombre de todo el País Vasco si habla un nacionalista catalán también. En segundo lugar, por supuesto, la entrega de la educación, de la cultura y los medios de comunicación, eso es manifiesto y evidente, basta ir a Cataluña para comprobarlo, o sea, la entrega ha sido devastadora en sus consecuencias en términos de la propia capacidad y la oxigenación del sistema cultural y mediático y educativo en Cataluña. El tercero ha sido las sesiones estructurales a cambio de apoyos políticos puntuales, eso, todos los partidos han caído en eso y de manera muy dramática el señor Zapatero que ya llega directamente a la reforma de un estatuto que rompe las fronteras del sistema constitucional hasta que llega al Tribunal Constitucional a limar parte de ello pero a cambio de unos apoyos puntuales y luego dos asuntos muy importantes para mí desde luego que es en primer lugar mirar para otro lado ante la manifiesto digamos corrupción masiva que se estaba produciendo en Cataluña o que producían las principales familias o la familia y su entorno dominante en Cataluña durante mucho tiempo probablemente porque no convenía quitar a ese interlocutor del juego político nacional y el más grave en mi opinión aquí de todos es el abandono de la resistencia constitucionalista que ha existido en Cataluña de manera mucho menos visible que en el País Vasco porque en el País Vasco mataban a la gente y por tanto había gente que moría y por tanto había cadáveres a los que había que velar y a los que había que proteger y aún así costó mucho en España velarles como Dios manda y dignamente pues en el caso de Cataluña ha habido una resistencia constitucional pero completamente sofocada apagada no solamente por el nacionalismo de allá sino por el absoluto desinterés que ha habido en el resto de España respecto a ellos y os daré un pequeño ejemplo como anécdota hace en esta asociación que montamos hace un tiempo algunas personas libres e iguales se llama empezamos a decir que bueno vamos a entregar porque no pidamos hagamos un homenaje a la resistencia catalana en la figura de Albert Bodella que ha sido digamos un defensor del constitucionalismo durante mucho tiempo desde luego un enemigo feroz del nacionalismo y se nos ocurrió vamos a pedir para él la medalla al mérito constitucional empezamos a averiguar en los papeles en el BOE nos costó cinco días que el gobierno nos mandara los papeles del BOE por fin conseguimos a través nosotros de una web y descubrimos que a lo largo desde la época de Felipe González que se entrega la medalla al mérito constitucional ni un solo catalán constitucionalista había recibido esa medalla muchos vascos lógicamente por lo que os decía antes pero catalanes quien sí lo tenía era el señor Puyol pero no había ningún catalán de la resistencia que sí existen y que sí han intentado batallar en la más absoluta soledad durante 30 o 40 años por los valores constitucionales que la había recibido la pedimos públicamente para el verbo de ella y seguimos esperando que alguien haga algo eso en el caso de Cataluña de estos últimos años ese desafío o la idea de que la abdicación o el apaciguamiento y la manera de ir gestionando el separatismo ha fracasado como estrategia ha quedado en evidencia que ese fracaso o sea la famosa digamos eso del apaciguamiento la mano izquierda ha redundado o ha desembocado en la situación en la que estamos ahora de deslealtad abierta y manifiesta a nuestro sistema constitucional y el paroxismo digamos ya la la máxima expresión de esa abdicación del Estado frente al separatismo la hemos tenido muy lamentablemente como he dicho en la época de Zapatero pero también en estos dos últimos años que es lo que a mí personalmente no tengo nada de hablar de mí pero digamos a mí me lleva una discrepancia muy profunda con el gobierno del Partido Popular por la actitud ante Cataluña y muy concretamente el 9 de noviembre de hace un año en el año 2014 cuando se plantea esa consulta teóricamente no vinculante pero con una fuerza política evidente y el Estado decide por cálculo por táctica no actuar no actuar en esa ocasión lo cual causa yo estuve en Barcelona todos esos días lo viví no hace falta haber estado para vivirlo un profundo desamparo una sensación de desamparo para las personas que no son nacionalistas que viven ahí que son muchas que no sienten la protección y la presencia del Estado como garante de sus derechos y de sus libertades y por supuesto desamparo en el resto de España que ve como se puede producir un desafío una chulería de esa magnitud delante de todo el mundo sin que el Estado que es insisto lo que tiene que proteger nuestros derechos y nuestras libertades actúe y tome las medidas pertinentes a eso se suma en esta última campaña para ir ya muy pegado al terreno actual esa sensación de abdicación del Estado se perpetúa y pensar en la última campaña esta última de generales de elecciones generales realmente el asunto más importante que teníamos sobre la mesa la recuperación económica es uno sin duda etcétera pero es el asunto existencial al desafío al Estado democrático de derecho y el asunto de Cataluña se sacó de la campaña electoral ninguno de los partidos políticos con opción a gobierno ninguno de los cuatro con opción a gobierno o formar coalición de gobierno hizo del asunto del desafío separatista un eje de su campaña electoral por no hacerlo no lo hizo ni Ciudadanos curiosamente que es un partido que nace precisamente para llenar el hueco que dejan los vaivenes del Partido Socialista y los vaídos del Partido Popular en Cataluña nace por eso nace con esa fuerza y su principal atractivo en el resto de España es precisamente el hecho de haber sido digamos honrada y fuertemente antinacionalista y defensor de los valores constitucionales Rivera o Albert Rivera y Ciudadanos deciden no tocar ese asunto en la campaña electoral no sé si algún arribo de naranja les convenció de que el centrismo es incompatible con la fortaleza antinacionalista o la firmeza antinacionalista o si era incompatible con las preocupaciones económicas o con la sensibilidad social yo creo que no lo son más bien todo lo contrario eso pasa en la campaña y de fondo siempre esa idea de que el soufflé se va desinflando de que si tú no les provoques porque si les provocas es peor porque ellos reaccionan eso ha probado ser falso ellos tienen la capacidad la propia dinámica nacionalista para retroalimentarse y la prueba de eso es todo el episodio de la sustitución en extremis de más por Puigdemont más todo el mundo decía más morirá en este empeño fracasará etcétera pero a más muerto Puigdemont puesto 24 horas el proceso continúa más radical insisto con sus dificultades esto no significa que una independencia se va a producir yo creo que no se va a producir pero sí con un proceso de desgarro brutal y de deslegitimación y de expulsión del estado democrático español de un territorio tan importante como es Cataluña y aunque no lo fuera aunque fuera de un pequeño territorio insignificante de ahí a lo mismo el estado se tiene que aplicar en todos los sitios la ley eso ha pasado en el caso de Cataluña en el paso de la izquierda en el caso del populismo pues ahí evidentemente digamos los orígenes yo creo que son bastante fáciles de diagnosticar podemos debatir sobre ello pero bueno el fracaso de Zapatero la mezcla de inmensa inflación de demagogia con el pinchazo la burbuja final genera digamos un sector de radicalidad de frustración en la izquierda en un sector radical de la izquierda que se moviliza y a partir de ahí pues los sectores la indignación es un fenómeno que no es solamente español que está pasando en otros sitios del mundo pero que sí es verdad y aquí es donde la parte de autocrítica general hay que hacerla ante digamos el aplauso por no decir el jaleo de los medios de comunicación y del sistema en general yo creo hay papel de los medios de comunicación en la propagación expansión extensión de Podemos o sea el populismo mediático unido al político ha sido devastador a lo largo de estos años lo cual no quiere decir que tenemos problemas profundos en nuestro modelo económico en nuestro modelo social en nuestro modelo educativo en nuestra necesidad de reformas profundas en nuestro sistema democrático parlamentario yo como parlamentaria creo que hace falta una reforma el reglamento brutal podríamos hablar de eso un rato también pero sí creo que lo que se le ha hecho a digamos hasta el punto que se ha inflado Podemos como una fuerza digamos populista y capacidad de devastación del sistema tiene una responsabilidad inmensa los medios de comunicación y también los otros partidos y aquí un detalle es muy sorprendente como para quién es no sé si yo tengo una especial sensibilidad hacia lo venezolano pero creo que creo que es capital para entender lo que la capacidad que tiene el populismo para hundir sociedades y también la advertencia respecto a la necesidad de ser muy firme frente a él y a mí me pareció muy sorprendente en la campaña electoral cuando hubo el debate a cuatro de los PP, PSOE Podemos y Ciudadanos el debate de los cuatro candidatos tres candidatos más vicepresidenta no candidata el asunto de Venezuela no se le sacó al señor Iglesias nadie Pedro Sánchez en un momento dado dijo algo no sé qué con la boca muy pequeña Iglesias le pegó un bufido y ahí se quedó el asunto y yo creo que era realmente es un asunto invalidante y demoledor decirle usted de dónde viene usted de dónde ha participado qué tipo de regímenes ha defendido usted con qué ha colaborado usted mire la devastación institucional política económica de ruina que ustedes han generado ustedes no es sólo como la izquierda unida o Cuba o sea ya ha habido una relación directa de participación en todo ese mundo por no entrar ya en las partes de financiación en sentido inverso que lo ha habido y también con lo cual llegamos a la esta especie de tormenta perfecta que se produce con el separatismo por un lado y el populismo por el otro a las elecciones a las acciones del 20 de diciembre y la prueba definitiva aparte del resultado que todos conocemos de esas elecciones de los vasos comunicantes de esos dos mundos contra nuestro sistema de la transición y constitucional es el hecho de que Podemos pone como condición precisa para formar cualquier gobierno condición máxima la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña es decir la condición que está poniendo el separatismo para digamos es decir aquí hay un derecho a decidir previo al derecho democrático de todos los españoles que viene a romper con nuestro sistema constitucional con la soberanía común con nuestra condición de ciudadanos libres e iguales la de todos los españoles el hecho de que Podemos ponga esa condición para formar gobierno muestra hasta que punto esos dos mundos coinciden en un objetivo común ¿cuál hubiera sido? tampoco me quiero extender demasiado pero cuál es lógicamente creo desde luego mi opinión y se puede debatir hay opiniones diferentes desde luego la mía la opción deseable para un país que yo creo como decía al principio que España no es diferente en el sentido de que no es peor como dirían Spain is not different no está condenada a ser distinta a otras grandes democracias del mundo sino todo lo contrario ¿cuál sería la opción deseable razonable para una democracia moderna europea etcétera? yo creo que sin lugar a dudas una gran coalición entre los tres partidos políticos que defienden los valores constitucionales en un sentido más amplio del término o sea el Partido Popular Partido Socialista y Ciudadanos creo que juntos serían capaces de poner en pie un gobierno razonable reformista dispuesto a hacer frente por un lado al populismo y ser frente también al separatismo conjuntamente dejando de lado diferencias que por supuesto existen y de todo tipo en índole en materia económica en asuntos morales en asuntos de todo tipo pero creo que compartimos un suelo transversal de valores comunes que debemos anteponer ante cualquier ante la situación de emergencia nacional que vivimos pero ¿qué ha pasado? ha venido los demonios los viejos demonios españoles lamentablemente que están jugando ahora de manera desatada en todo este en todo este digamos estos meses postelectorales y ya veremos y preelectorales también que es por un lado el profundo sectarismo de la izquierda un sector de la izquierda que con el PP absolutamente nada y en ausencia de principios la disposición a pactar lo que sea como sea contra la derecha y unido a una pasividad táctica y letal en mi opinión por parte del presidente del gobierno por parte del partido del gobierno yo intentaba explicarlo en un artículo ayer o anteayer no me acuerdo cuando en mi opinión digamos y aquí uno siempre conoce mejor a lo propio y sufre más a lo propio porque uno quiere que los suyos lo hagan bien uno da por hecho que los de enfrente lo harán peor pero te importa y te duele más cuando los tuyos lo hacen mal o cuando no lo hacen como quisieras o crees que es bueno que se haga ya en el corto en la política más digamos inmediata pero de una inmensa trascendencia creo que no presentarse a la investidura ha sido un error político mayúsculo por parte del presidente del gobierno yo creo que era no solamente una oportunidad política de primera magnitud sino una obligación política de primera magnitud yo creo que él tenía la obligación de hacer convertir ese debate de investidura en lo que es en el momento estelar de la política nacional en un momento de gran dramatismo si creéis político de importancia política para ofrecer en ese momento un gran pacto en defensa del estado democrático de nuestro estado constitucional a las fuerzas políticas que quisieran compartirlo al partido socialista y a ciudadanos y como principal como candidato más votado creo que hubiera sido digamos tú puedes perder aritméticamente esa votación que es posible que la pierdas si el PSOE no te apoya pero es un momento de dejar en evidencia a los demás y de dar tomar esa iniciativa política de reivindicación en parte pero sobre todo de ofrecimiento un discurso casi a la nación un discurso no solamente a los partidos que tienen que votar sino un discurso a la nación y a los ciudadanos sobre la inmensa importancia de reagrupar de hacer lo que los franceses llaman y cada tanto hacen los rassemblements por la República en ese caso a nosotros una reagrupación por nuestro sistema democrático que dejara en evidencia la locura en mi opinión de pactar de buscar un acuerdo con Podemos que viene a dinamitar el sistema no viene a vivir dentro del sistema viene a dinamitar el sistema de las instituciones y por supuesto al Partido Socialista parte de eso y dejar en evidencia también que el gran reto político que tiene España en estos momentos aparte de las profundas reformas económicas reformas educativas que es el gran asunto el lastre que llevamos arrastrando de manera absurda durante tanto tiempo y hacer frente al gran desafío insisto existencial que tenemos en estos momentos que es nuestro modelo territorial nuestro modelo constitucional pero ahí creo insisto que se cometió un gravísimo error un error fruto del tacticismo y del cálculo y de pasar palabra y esperar a que haya nuevas elecciones a la espera de que al no presentarse digamos al no haber no perder esa investidura ir a nuevas elecciones en las que hubiera una polarización fuerte del Partido Popular y Podemos que hiciera que mucho voto que se hubiera ido antes a Ciudadanos volviese al Partido Popular el PSOE perdiera votos frente a Podemos y el PP subiera o sea la estrategia creo que el cálculo detrás de la decisión de no presentarse es ese vamos a nuevas elecciones es lo más conveniente y el problema con los cálculos y las tácticas y ese tipo de juego es que el papel lo aguanta todo pero luego viene la realidad con las rebajas y entonces la realidad es que pierdes la iniciativa política y se la entregas a otro que ahora sí tiene una iniciativa política que nos puede gustar más o menos y probablemente nada pero que la tiene y luego que pueden pasar cosas que afecten a tu fortaleza electoral llámese que estalla un caso de corrupción masivo en Valencia llámese que estalla otro caso en Madrid que puede dimitir la presidenta del Partido Popular en Madrid y entonces de pronto tus cálculos electorales hacen aguas ese cálculo que tú hiciste acaba haciendo aguas y lo más importante como decía es dejar la iniciativa al contrario una iniciativa que es muy importante en estos momentos y que ahora el Partido Socialista está en mi opinión ya veremos esto va muy rápido está cambiando a gran velocidad pero está intentando aprovechar de dos maneras la primera si consigue formar un gobierno la carambola que le saliera el gobierno que quiere que es un gobierno con Ciudadanos y Podemos que yo creo que no va a salir porque no quiere Podemos que salga y probablemente el PSOE no pero si le saliera la carambola perfecta o el PP se abstuviera en su gobierno pues el señor Sánchez es presidente del gobierno esa es opción A y la opción B que creo que es la que ellos están utilizando y aprovechando el Partido Socialista con relativa bastante mi opinión habilidad es ir ahormando un discurso político de cara a esas elecciones que pueden prever dentro de muy poco tiempo es decir el señor Sánchez el señor Rajoy no ha querido por lo tanto ya queda fuera de juego pero yo sí he querido y yo sí lo he intentado he intentado formar un gobierno de la centralidad con Ciudadanos pidiéndole al señor que se abstenga al señor Rajoy si no ha querido al señor Rajoy he intentado formar un gobierno con el señor Ciudadanos y los señores de Podemos pero resulta que los señores de Podemos están haciendo unas exigencias que son tal barbaridad que yo eso no lo puedo aceptar con lo cual yo voy en la investidura lo intento pierdo esa votación pero con una cierta dignidad me voy a unas elecciones a decirle a los españoles dadme votos dadme fuerza porque yo estoy dispuesto a gobernar pero no a cambio o a costa de cargarme el principio de soberanía el principio de convivencia entre españoles vas intentando armar un discurso político que supongo que es lo que él está intentando hacer ya por ya por ir más o menos digamos hay muchos otros asuntos podemos hablar de las cábalas y especulaciones sobre lo general ya para hacer una reflexión sobre el ámbito del centro derecha que es el que a mí porque pertenezco a ese ámbito es el que más me preocupa yo creo que hemos llegado aquí a esta situación que en mi opinión es crítica del centro derecha creo que tenemos correr el riesgo del partido popular de sufrir digamos si no consigue el gobierno entrar en un proceso de fragmentación muy profundo o sea creo que el reto de los próximos años va a ser la reagrupación de todo ese espacio ese espacio ya se ha fragmentado en la medida en que ha entrado un jugador nuevo en tu espacio hasta ahora el partido popular era hegemónico en el espacio de centro derecha ya no es hegemónico en el espacio de centro derecha tenía una cierta credibilidad en ese espacio que ahora ha perdido por determinados conductas comportamientos no solamente la corrupción sino los vaivenes ideológicos un cierto cambalache un cierto tacticismo una cierta confusión sobre lo que significa o ha hecho el PP la reagrupación y reordenación y reconstitución de todo ese espacio político creo que va a ser la tarea para la redundancia política más importante de los próximos años en España a la que nos vamos a tener que ocupar todos no solamente la gente que nos dedicamos a la política desde la segunda tercera y otros a la primera fila sino también de todo el ámbito del centro derecha en su sentido más amplio y ahí creo que lo más importante que es por lo cual hemos llegado hasta aquí y por lo que vamos a tener que trabajar es para ahorrar yo insisto en esto mucho es un proyecto político yo creo que hemos llegado hasta aquí o la situación se ha deteriorado tan profundamente para el Partido Popular electoralmente y como fuerza de gobierno por la ausencia de un proyecto que defender que explicar y que comunicar yo creo que el PP no ha tenido un problema de comunicación o sea no es que no sabía comunicar creo que hay gente que sabe comunicar en el PP creo que el problema que ha tenido el Partido Popular es que no sabía qué comunicar es decir que no tenía un proyecto político que comunicar los orígenes de ese lento declive del proyecto del PP creo que pueden situarse en un momento si hay que elegir un momento es en el Congreso de Valencia en el año 2008 cuando se toma la decisión de abandonar una determinada línea del PP y digamos aparcar las ideas y lo ideológico y los perfiles para intentar digamos confundirse más dentro del paisaje y agradar más hay una especie de hay todo un discurso sobre sobre la necesidad de aparcar los principios para ser eficaz electoralmente la idea de que lo moral no es lo eficaz cosa que yo rebato constantemente yo siempre digo que lo moral es lo eficaz y sobre todo en política cuando se abandona lo moral los principios se suele acabar además siendo derrotado en las urnas yo creo que ese proceso por tanto tiene unas raíces profundas que empiezan en el 2008 que se disimulan con la victoria del 2011 que en el fondo es una debacle una caída de la izquierda pero que se ponen muy 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 de manifiesto cuando empezamos a gobernar a lo largo de estos años y las decisiones que se han ido tomando nos hemos ido dedicando a algunos asuntos económicos y hemos dejado y aparcado la política como ámbito esencial de actuación unido a un problema que yo creo que muchos partidos sufren pero creo que desde luego el partido que también tiene su explicación original que es la falta absoluta de debate interno en el partido y de discusión democrática no digo yo que los partidos tengan que ser asambleas todo lo contrario tienen que tener jerarquía tienen que tener un orden tienen que tener unas estructuras y unos órganos de dirección que toman decisiones por los demás la democracia es delegación es representación pero si tiene que haber cauces de discusión y de debate y que la crítica no se convierta inmediatamente en disidencia ni en deslealtad y eso si ha ido pasando ha habido un proceso estos años en paralelo de abandono del proyecto político de las ideas que mantienen unidos a un grupo o a un colectivo con un progresivo blindaje cada vez mayor de la cúpula del partido con lo cual no ha habido ni siquiera capacidad ni cauces para que hubiera un debate y una reflexión sobre ese proyecto que no había o sobre el que debía haber y eso yo creo que se está viendo de manera muy cruda en estas semanas digamos de grandes ovaciones públicas y mucho mucho agobio privado y mucha crítica privada y mucho rumrum y rumor y cábala y especulación privada sobre sucesiones y los próximos y los que vienen yo lo único que me parece ya para quizás un poco para terminar me parece que lo esencial insisto en estos momentos va a ser la reconstitución de ese espacio político como un espacio político capaz de hacer frente a los grandes desafíos al populismo que viene con fuerza populismo de izquierdas al separatismo que continúa y con fuerza a los por supuesto a los retos digamos fragilidad de las clases medias en estos años a intentar potenciarlas los asuntos de la educación hay muchos podemos hablar de cantidad de asuntos la justicia por supuesto y tantos otros un espacio político por tanto con un proyecto muy fuerte muy ahormado y muy ideológico que eso va a tener que hacerse y si no se hace de esa forma creo que lo tenemos crudo tiene que hacerse a través de congresos de partido un congreso en el caso del partido popular abierto democrático ideológico donde haya debate donde haya discusión ideológica sobre lo que debe defender un partido fuerte de centro derecha moderno y en España y que ese proceso de reagrupación de todo ese espacio tendrá que incluir de alguna manera ciudadanos y que eso bueno ya se verá lo que pasa insisto si ese proceso dentro del PP no se hace puede haber una profunda fragmentación que haga que ciudadanos acabe tomando la iniciativa y sea siendo quien lidere ese proceso de recomposición de ese espacio si ciudadanos decidiera abiertamente convertirse en el gran partido de centro derecha decisión que no han tomado todavía siguen no sabiendo muy bien que van a ser de mayores creo podría ser ciudadanos y si el partido propio Partido Popular es capaz de con un liderazgo integrador lúcido y sobre todo con un gran proyecto político ponerse en marcha ya ser capaz una vez más de avanzar hacia el centro político y crear la gran fuerza que une todo lo que está a la derecha a la izquierda que fue como se definió asimismo el PP en los años 90 con lo cual creo que el debate de las caras y esto todo el mundo me pregunta ¿quién es el que tú crees que puede? eso es secundario hay muchos debates que si hay uno que si el otro que si este me gusta más que si esta chica las caras en mi opinión son secundarias o sea los liderazgos son importantísimos son decisivos pero antes que liderazgo tiene que haber el proyecto político para España y eso es lo que España necesita urgentemente en este momento una España capaz de recuperar el rumbo capaz de hacer frente insisto a los retos inmensos que tiene los retos que tenemos dentro de Europa no solamente los nuestros nacionales una España que no está condenada al fracaso o a reiterar sus fracasos históricos por volver al inicio de mi intervención yo llegué aquí pensando España no está condenada a repetir sus errores históricos ni a sus fracasos esto no es un país diferente en el sentido de ser peor no es un país reñido con la modernidad ni con la democracia ni con la estabilidad institucional sino todo lo contrario lo que necesita es ciudadanos adultos y responsables y políticos adultos y responsables que hablen con verdad que hablen la verdad que digan la verdad la gente y que tengan el coraje de asumir los inmensos retos del momento y a partir de eso si no hacemos si no somos capaces de y yo creo que lo somos de asumir esa tarea como mayores de edad y como adultos pues no tendremos lo más importante y algo que nos gusta tanto a los españoles que es el derecho a quejarnos así que muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos